A veces siento que me falta el aire para respirar Y que las dudas me consumen en la fría oscuridad A veces siento que el dilema de la vida se resuelve en un misterio Que jamás te trae paz Y cuando ya estoy cansado de luchar y de exigirme entrego todo Y algo pasa que me vuelve a acompañar Y entonces me llega el amor Y me llega el amor Y me llega el amor A veces siento que estoy solo Y me llega el amor Y a veces no sé por qué lloro Y me llega el amor A veces siento que me muero Y me llega el amor Y a veces siento que me entrego Y me llega el amor A veces siento que no hay calma Y me llega el amor Que tengo miedos en el alma Y me llega el amor Y a veces siento que no he sido el ser humano que esperaba Y que todos los problemas me llaman Porque debo pagarla Y si me siento culpable Por no haber sido feliz en esta casa Solo me queda callar Y cuando ya estoy cansado de luchar Y de exigirme entrego todo Y algo pasa Que me vuelve a acompañar Y entonces me llega el amor Y me llega el amor Y me llega el amor A veces siento que estoy solo Y a veces no sé por qué lloro Y me llega el amor A veces siento que me muero Y me llega el amor Y a veces siento que me entrego Y me llega el amor A veces siento que no hay calma Y me llega el amor Que tengo miedos en el alma Y me llega el amor A veces siento que estoy solo Y me llega el amor Y a veces no sé por qué lloro Y me llega el amor A veces siento que me muero Y me llega el amor Y a veces siento que me entrego Y me llega el amor A veces siento que no hay calma Y me llega el amor Que tengo miedos en el alma Y me llega el amor Y cuando dejo de luchar Y me llega el amor Y me llega el amor